La presencia de Gerson Kelly en la República Dominicana tiene que ver con un evento. Pero para desarrollar la información de este evento, voy a llamar a esta bella mujer, que también es una mujer de Facebook. Aquí está, Idekel G. Uy, 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 qué bella. Uy, 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 qué hermosa. Besito a tío. Tío exige un besito. Uy. ¡Wow! Tati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones, bendiciones para ti, para todo tu elenco fabuloso. Y sobre todo, de manera especial, de parte de nuestro pastor que no pudo venir en el día de hoy, de la iglesia, el Mesías, el pastor Joel Acevedo, y todo el elenco de Por Amor al Mesías, que es el proyecto que te vengo a presentar para el día de mañana. Bendiciones mil, que las puertas de los cielos, las ganas de los cielos puedan seguir abriéndose para este canal, y sobre todo para esta compañía que ha sido bendición para la República Dominicana completa. Ahí está. Hablemos los detalles del evento. Por Amor al Mesías, por Amor al Mesías, definitivamente es una visión que tuvo la iglesia, el Mesías, para agrandar nuestro templo. Es un concierto que tenemos en el día de mañana, ya fabulosamente está todo puesto, gracias a Dios, todos los artistas como Gerson Kelly viene directamente de la ciudad de Nueva York, apoyar este evento profundo, ya que tenemos en carpeta más de 2.500 personas será el templo que vamos a hacer, pero sobre todas las cosas, el hecho de que se le está dando un servicio a la comunidad a través de la iglesia del Mesías, con un centro médico, tenemos un centro médico con el cual también damos el apoyo a muchísimos niños en esta comunidad, y todo alrededor por supuesto, con muchísimos medicamentos, con todo el servicio en pediatría, en ginecología, también tenemos guardería totalmente gratis, todos estos servicios que tiene la iglesia del Mesías a través de este dispensario médico, son totalmente gratis para toda la comunidad, y queremos agrandarlo, por eso el proyecto, este concierto en el día de mañana, ya 7 de la noche, Tabernáculo de Adoración, tú conoces esa iglesia antigua, discoteca Las Vegas, definitivamente muchísima gente nos está apoyando, grandes puestas en escena tenemos, aparte de Gerson Kelly, está uno de los que está nominado a los premios soberanos en este año, en el renglón de artista cristiano, que es Alex Núñez, está del otro lado de la carpeta, Alex Núñez, Vanessa y Siri que estuvieron el año pasado también nominados, son gente de muchísima calidad, aparte de que cantan para el Señor, son gente que tiene muchísima calidad, así que la gente puede seguir apoyándonos, es mañana 7 de la noche, Tabernáculo de Adoración. Quiero resaltar a los presentadores, a Joel Acevedo, y de que el G y a Joel Guzmán, que lo miré de lejos y no me está dando cuenta, son amigos míos de hace mucho tiempo. Ahí estaremos animando mañana. Finalmente mi niña linda, dime la dirección, la hora del espectáculo. Bueno, la hora es 7 de la noche, Tabernáculo de Adoración, todo el mundo sabe dónde está la iglesia del Apóstol Ponciano, antigua discoteca Las Vegas, San Vicente de Paul, esquina Curacao, Alma Rosa Primera. 500 pesos las boletas, 500 pesos las boletas, olvídese de que si realmente usted conoce o no alguno de estos artistas, que es imposible no conocerlo, porque son de larga data y de muchísima calidad, pero lo que queremos es que pueda apoyar el servicio comunitario que está dando esta iglesia, y que muchas almas puedan venir aquí sobre todas las cosas. Así que mañana, 7 de la noche, Tabernáculo de Adoración por Amor al Mesías, totalmente en vivo. Gerson Kiel, así como lo ves, en vivo, así que te recomiendo que puedas ir, las boletas están para ti y para todos los chicos de aquí, de este programa, para que puedan asistir y acompañarnos esta gran noche. Es un honor. Un placer. Bendiciones. Déjame enfrentarme con este monto. Hágalo. Está bien. Bendiciones. 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 Bendiciones.